... Cadena SER, servicios informativos. Es la una y dos minutos, medianoche y dos en Canarias. La ministra de Economía, Elena Salgado, viaja este lunes a Londres con la intención de convencer al mundo financiero... ...de las fortalezas de la economía española. En Hora 25 aquí en la SER, hemos hablado esta noche con la ministra Cristina Garmendia... ...que ha reconocido que España ha perdido competitividad, pero insiste, tenemos las herramientas necesarias para recuperar posiciones. Es verdad que hemos tenido un problema, tenemos un problema de competitividad, tenemos un problema respecto a la vertiente innovadora de nuestra economía... ...pero tenemos las capacidades científicas, tenemos el conocimiento y tenemos las herramientas para solucionarlo. Que España ha perdido posiciones como economía innovadora son datos objetivos. Tenemos que lograr que nuestra economía, la economía española, sea una economía innovadora... ...y guarde la misma proporción que su propio peso económico en el entorno internacional. Continúa el recuento de votos en Ucrania con un 30% del escrutinio. Yanukovic va en cabeza a elecciones también en Costa Rica. Los colegios electorales cierran en una hora. ¿Cómo está transcurriendo la jornada enviada a Especial de Unión Radio, Fernanda Lencina? Los principales candidatos ya emitieron su voto y participaron de forma conjunta de una misa celebrada en la Catedral de San José. La candidata oficialista, Laura Chinchilla, quien ocupa el primer lugar en las encuestas con el 42% de los votos... ...se mostraba ilusionada al comenzar la jornada electoral. Muy ilusionada, muy entusiasmada y muy esperanzada de que sacaremos un buen resultado. Tranquila. Muy tranquila, muy tranquila. Por el deber cumplido, por lo menos hemos hecho una campaña seria de altura. Si las encuestas se cumplen, Chinchilla podría convertirse en la primera mujer presidente del país... ...aunque todavía se contempla la posibilidad de una segunda vuelta. Se eleva a cinco el número de muertos en la explosión de una central eléctrica en Connecticut. Hay además decenas de heridos. Beatriz Barral. Los supervivientes buscan a más personas entre los escombros porque aún hay varias personas desaparecidas... ...que podrían encontrarse entre los escombros de la central. Unos 50 trabajadores se encontraban en el lugar cuando se produjo la explosión que se sintió a 30 kilómetros de distancia. Se sintió como un terremoto, pero fue una explosión porque pudimos ver el fuego y las llamas saliendo entre las dos torres. Aún se investiga lo que ha ocurrido, aunque todo apunta a una explosión de gas. Repasamos ahora la información. Taurina, David Casas, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Un domingo marcado por el inicio de la feria de invierno que se celebra en el Palacio de Vistalegre. Hoy en el festejo de rejones retransmitido por Canal Plus, Diego Ventura ha abierto la puerta grande tras cortar tres orejas... ...mientras que Andy Cartagena arrancó una y el jerezano Antonio Domecq perdió toda posibilidad de triunfo con el rejón de muerte. Ya saben que Digital Plus estará presente en los próximos festejos del Palacio de Vistalegre los días 20, 21, 27 y 28 de este mes de febrero... ...como también lo hará en la Feria de Fallas de Valencia que se celebrará entre el 11 y el 21 de marzo y cuyos carteles se hicieron públicos esta semana. Por otro lado ha concluido la tradicional Feria de Valdemorillo con las actuaciones destacadas de Curro Díaz, Leandro y el novillero Arturo Macías. Y ahora mismo en directo en la Plaza de Toros México, Pedro Gutiérrez El Capé acaba de cortar una oreja a su primer toro a falta de lo que haga en su segundo. El próximo domingo volveremos en nuestro horario habitual de 1 a 3 en el Rodo Inmenso de la Ser. Por el momento es todo, más información en nuestra página web cadenaser.com, ahora les dejamos con la Super Bowl. Cadenaser, servicios informativos.